Con el objetivo de propiciar la colaboración académica, científica y cultural entre la Universidad Tecnológica de Panamá y Argos Panamá S.A., empresa dedicada a la producción y comercialización de cemento, concreto y agregados, se suscribió un convenio marco de cooperación. Los convenios son un instrumento a través del cual la Universidad Tecnológica de Panamá crea espacios para nuestros docentes, nuestros investigadores, pero más importante para nuestros estudiantes, que los estudiantes puedan tener contacto con la vida real, con las aplicaciones prácticas, con empresas que se dedican a producir, a generar, a diseñar, a administrar y que eso nos ayuda a nosotros a que se complemente el gran esfuerzo que hacemos por formar a nuestros ingenieros técnicos y licenciados en tecnología. Yo creo que con este convenio, y si lo aprovechamos de la mejor forma, vamos a poder aportar a la academia, también vamos a aprovechar de la academia todos esos nuevos desarrollos que se vienen dando en la investigación y en la educación a nivel de las carreras de ingeniería.